¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 直 Contactos ¡Gracias! 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 ¡Venga ¡Graciasfeldés! ¡Venga No lo digas Me da frustrar No recorrer Is my gender Use of my chains And my fingers Body's dark Body's late The inside Of my toes Suro, breach, anger, revenge From those unhelfered chains Fight, war, las que defame Falling down the sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!